El tema de hoy, diferencias entre ADN y ARN. ¡Comenzamos! Vamos a iniciar conociendo el significado de ADN, que es ácido desoxirribonucleico y ARN, ácido ribonucleico. Y fue en el año de 1953, cuando James Watson y Francis Crick publicaron por primera vez el modelo del ADN, que se le considera la base molecular de la vida, en las cuales encontramos codificadas todas las características para la formación de un nuevo individuo. Y para iniciar con esta aventura, te presento a la célula. El ADN se localiza justo en el núcleo celular, que es este, y una pequeña porción se puede encontrar en las mitocondrias, por eso es que hay ADN mitocondrial. Y el ARN se localiza en el citoplasma celular, que viene siendo todo esto, donde también llega a estar esparcido el ADN, pero solo en las células prokaryotas, ya que no contiene núcleo celular. El ADN tiene dos funciones elementales, la primera es que es el portador de la información genética, y la segunda es que posee la capacidad de replicarse. Y por otra parte, el ARN se produce a partir del ADN. Ahora, en el núcleo celular, encontramos unos taches que se llaman los cromosomas, y si tuviéramos la oportunidad de observarlos en un microscopio, veríamos que están hechos a base de unas cadenas muy muy largas de ADN. Otra diferencia muy importante es que el ADN posee una cadena bicatenaria, es decir, que tiene doble hélice, y el ARN posee una cadena monocatenaria, es decir, con una sola hélice o una sola hebra. Todos estos pequeños escaloncitos se llaman nucleótidos, y son la unidad mínima de los ácidos nucleicos, y si quieres conocer más a fondo este tema, te dejo un video en la parte de arriba. Los nucleótidos se van enlazando hasta formar esas cadenas largas de ADN, y están ensamblados por tres partes que son muy importantes. Número 1. Una azúcar pentosa. Y se le llama pentosa porque tiene cinco moléculas de carbono. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Aunque el azúcar del ADN y del ARN son muy similares, tienen una diferencia muy característica y muy importante. Si observas aquí, en la azúcar pentosa del ADN no posee oxígeno. Por eso es que se llama desoxirribosa, ya que la palabra desoxi quiere decir sin oxígeno, mientras que el azúcar pentosa del ARN sí contiene oxígeno. La segunda parte importante de los nucleótidos es que poseen un grupo fosfato, o PO4. Y número 3. Poseen una base nitrogenada. Y existen cuatro bases nitrogenadas para el ADN. Y estas son adenina, guanina, citosina y timina. Y aquí hay otra diferencia que es muy importante. Las bases nitrogenadas del ARN son adenina, guanina, citosina y la timina es cambiada por el uracilo. Y si quieres conocer más a fondo este tema, te invito a ver los cuatro videos que te dejo en la caja de la descripción. Espero te sea de ayuda este pequeño video. No olvides suscribirte, compartir y regalarme un buen like. Y recuerda, sueña sueños grandes porque al que cree, todo le es posible. Y así se te da paperwork. Y un buen like.